El delantero Alan Pulido negó que haya firmado con el club Olimpiakos de Grecia, aún no ha firmado con ningún club, respondió Pulido a los medios de comunicación. El portal Sport Day informó que Pulido firmó con el conjunto griego por los próximos cuatro años y el acuerdo podría hacerse oficial en las próximas horas. Pulido de 23 años tiene una disputa legal con Tigres, su ex equipo y de donde surgió el jugador niega tener un contrato vigente, mientras que el club asegura que tiene un acuerdo hasta mediados del 2016. El delantero no juega con los felinos desde el torneo clausura 2014. La batalla judicial la ganó Tigres ante la Federación Mexicana de Fútbol, sin embargo, Pulido interpuso una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.